¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos sean a un video más de Los Titanes. El día de hoy traemos este par de guantes totalmente nuevo, intacto, recién salido de la fábrica porque vamos a hacer un experimento realmente espectacular. Vamos a realizar una prueba con distintos productos, como por ejemplo estos que tenemos aquí, que todos tenemos en casa, que son fáciles de conseguir, para saber si colocando algo de esto en las palmas de los guantes obtenemos un mayor grip. Así que si quieres saber con qué producto funciona más este experimento, quédate hasta el final y averígualo. Por supuesto dejando tu poderosísimo like si es que eres fan del fútbol. Y bueno, sin más por agregar, ¡comencemos! Y bueno cracks, antes de comenzar estas épicas pruebas, quiero mostrarles un par de guantes que traemos el día de hoy. Es un par de guantes de la marca Rinat, el modelo Aries, y está totalmente nuevo, como podrán darse cuenta. Chéquense, lo vamos a sacar aquí junto con ustedes, inclusive trae etiquetitas y todo, para que no digan que las pruebas que no funcionan, o que sí funcionan, porque el guante ya está usado, están totalmente nuevos. Así que vamos a darle con estas épicas pruebas. Prueba de grip sin ningún aditamento. Ok cracks, en este momento vamos a poner a prueba los guantes sin ningún líquido, sin ningún aditamento, nada así, originales al natural, para ver cuál es la reacción que tiene ante el balón, como recién salidos del empaque. Comencé con la prueba del agarre de la mano, y en general se sintieron muy bien. Perfectas las yemas de los dedos, pude agarrarlo a la perfección del balón, inclusive lo moví en varias direcciones, es más, me atreví a hacer la prueba de hacer este mismo movimiento, pero con el balón en el aire, y apenitas lo alcancé a agarrar, pero se quedó conmigo el esférico. Para la siguiente prueba, en donde ya recibía balones un poquito más agresivos, también yo creo que como el guante está totalmente nuevo, el grip se siente excelente. En una que otra ocasión sí se me llegó a ir el balón, pero creo que nada grave, nada de qué preocuparse. Ahorita de momento creo que el ponerle ningún líquido estuvo bien. Y ya para la prueba de los recuestes, también sentí el grip en muy buena forma. Podría atrapar los balones sin ningún problema, me sentía muy en confianza cada vez que me lanzaba. En una que otra ocasión sí me tocó que apenitas podía agarrar el balón, como que sí me dio, me costaba un poquito. Pero repito, nada fuera de lo común, nada extraño. Me atrevería a recomendar que inclusive sin ponerle nada, los guantes funcionan muy bien, obvio, cuando son nuevos. Pero atención, cracks, ahorita vamos a poner los líquidos y vamos a averiguar qué tal se comporta el grip. Tal vez sea mejor, tal vez sea peor. Así que continuemos con las siguientes pruebas. Prueba con agua. Cracks, ¿qué les digo? La verdad quedé un poco decepcionado con la prueba del agua. No sé si a lo mejor no lo hice de forma correcta. A lo mejor le eché de más a los guantes, a lo mejor le eché de menos. Sí me gustaría que dejen en los comentarios su opinión, si conocen el secreto correcto de esto. Pero al menos yo le eché bastantita agua a los guantes e hice las pruebas de las dos maneras distintas. Cuando tenían un poco de líquido en las palmas y cuando ya estaban realmente secos. O entre comillas, un poco húmedos. Y de momento el látex se sentía como que sí, se pega bien entre el látex, pero a la hora de agarrar el guante en cuanto al grip, la textura, se me resbalaba considerablemente, lo cual no es nada agradable. Principalmente en la primer prueba en donde se agarra con una mano, ahí fue un total fracaso. Pero en las otras pruebas, como que medio se sentía que sí, se quedaba un poco el balón conmigo. No sentía tanto el grip como en un principio, en la prueba en donde simplemente no tenía nada. En la prueba de los recuestes, igual fue ya un poquito mejor, pero aún así en una que otra ocasión, sí se me escapaba el esférico. Y repito, si este va a ser el resultado, creo que no ponerle nada es mucho mejor. Así que al menos en este tipo de pruebas donde le echas bastante agua a los guantes, crack, yo no te lo recomiendo para nada. Prueba con Gatorade Así es amigos, el día de hoy pusimos a prueba esta botella de Gatorade. Puede ser con Powerade o la marca que tú quieras, eso no importa. Y pues muy parecido al agua, de hecho creo que fue peor, así es cracks, peor que el agua. Esta bebida no ayudó en nada a los guantes. De igual manera, con la primer prueba no pude levantar el balón con una sola mano, se me resbalaba muchísimo. Inclusive la prueba del bote con el balón en el light, con el aire, tampoco muchísimo menos. Quedé muy decepcionado la verdad porque creí que por tener un poquito como de azúcar, colorante o algo por el estilo, iba a tener un poquito más de grip, iba a ser más pegajoso. Y pues sí y no. Ahí les va por qué. Porque sí queda pegajoso entre los guantes. De hecho cuando los pegas y los despegas, se alcanza a escuchar cómo se pega el látex entre sí. ¿Escuchan eso cracks? Es más, no sé si lo puedan notar. Se pega excelente. Pero a la hora de agarrar un balón, olvídense, como que el material del balón, el material de los guantes con el líquido, no hacen match para nada. En las siguientes pruebas, como que sí se notaba, se me iba más el balón, repito, más que con el agua. A pesar de que se pegan muy bien, pero ojo, entre sí, con el balón, repito, nada de nada. Así que, sin importar cuánto le eches crack, también eso sí, como que se tardan más en secar. Con el agua se secaban súper rápido, pero con estos siguen súper húmedos. Por lo tanto, se te van a estar resbalando durante todo el partido. Así que, por nada del mundo, crack, se te ocurre echar este líquido antes de tu partido, si no, se te van a ir varias. Prueba con gel. Señoras y señores, tocó la prueba con el bote de gel para peinarse como el mismísimo Juve 3D. Aquí sí te la meto y sin despeinarme. El día de hoy vamos a ponérselo a los guantes y a ver qué tal. Pues, cracks, quedé realmente sorprendido. Escuchen bien, sorprendido porque es una maravilla. Obviamente, al principio que le pongamos gel a las palmas de los guantes, hay que tratar de esperar un poquito para que se seque completamente o bueno, casi al 100%. Comencé con la primera prueba para agarrar el balón con la palma de la mano y ahí sí, como que no sentí tanto grip. Era un poco una sensación extraña porque justo con la parte de los dedos como que no se sentía tan pegajoso, pero lo que era la palma de la mano sentía que inclusive sin hacer fuerza con los dedos, el balón se me pegaba obviamente no por mucho, pero sí se me pegaba lo suficiente como para que se pudiera elevar. Como les digo, fue una sensación un poquito extraña porque como que sí, como que no, pero una vez haciendo las siguientes pruebas, uff, cracks, una locura completamente. Cada vez que recibía los balones, el balón se me quedaba pegado súper fácil. No tenía que hacer gran fuerza en los dedos, en las palmas para poder atajar, ya que el balón se me pegaba casi casi en automático. Quedé realmente impactado, que inclusive ya está sin hacer fuerza, sin hacer mucha técnica, podía atajar los balones sin ningún problema. Como les digo, cracks, es una completa locura lo que puede hacer el gel con las palmas de los guantes, así que en esta ocasión sí te lo recomiendo bastante, solo recuerda, no olvides que si vas a ser portero, si vas a atajar después de peinarte, una pasadita a los guantes, una vez que se sequen, prepárate para atajar todos los balones. Cracks, déjenme decirles que quedé muy decepcionado, fue algo terrible, ya que la Coca-Cola a la hora de vertirle los guantes, yo pensaba que iba a tener demasiado pegamento, iban a quedar súper pegajosas mis palmas por el azúcar y por los químicos que tiene, pero nada de nada, inclusive en la primer prueba con una mano intenté agarrar el balón botando de cualquier tipo y nunca sentí que el balón se quedara conmigo mismo. Fue una sensación terrible porque solo sentí que la Coca como que limpió mis guantes, de hecho hasta siguen relucientes, les quité el exceso de agua, de Gatorade, de gel y eso hizo que quedaran simplemente lisos, a pesar de que intenté esperar bastante tiempo para que se secaran, nada, siguen como que húmedos, por más que hice distintas pruebas con las palmas para sentir el agarre, la sensación siempre fue la misma, como que sabía que en cualquier momento ese balón se me iba a escapar. Si quieren intentarlo con Coca-Cola yo no lo recomiendo, al menos con estos guantes como que no agarró bien, a pesar de que a veces cuando se cae al piso si queda bien pegajoso esa zona, aquí en los guantes de plano no, entonces por lo tanto cero recomendable. Prueba con bote de miel Para todos aquellos que les gustan los hot cakes esta prueba es su favorita porque hay que ponerle miel a los guantes y desde el principio Cracks tuve una sensación de confusión porque cuando puse el líquido en los guantes si se sentía bastante pegajoso desde antes de que se secara. Yo dije no, con estos va a ser como con el gel bien pegajosísimo pero extrañamente en la primer prueba cuando quise levantar el balón con una mano de plano no se me pegaba como que no podía era muy raro ya que entre guantes se sentía muy bien pero en el contacto con el balón no más no. Así que ya en las siguientes pruebas fue una cosa totalmente diferente me atrevería a decir que muy parecido a con el gel las palmas hacían que se te quedara el balón sí o sí siempre contigo por más que recibiera diferentes tipos de disparo el balón se quedaba en los guantes no había más era una sensación muy agradable tranquilidad pura confianza de que sabía que ningún balón se me iba a escapar y a la hora de los recuestes ni se diga que fue exactamente lo mismo mucha confianza conmigo en los guantes gracias a la bendita miel que me ayudó muchísimo como les dije hace un momento fue una sensación muy pero muy parecida a la del gel así que si no tienes gel otra buena opción que puedes utilizar para tener buen pegamento en los guantes puede ser la miel y bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo con toda esta prueba de productos como se habrán dado cuenta son productos caseros que todos podemos conseguir de forma muy fácil o tenemos en nuestras casas en esta ocasión solo dos fueron los indicados tanto el gel como la miel yo creo que en segundo lugar pondría a la miel que ahorita los guantes todavía traen un poco de miel y escuchen muy pegajosos pero en primer lugar se lo lleva sin duda alguna el gel el gel para el cabello es una grandísima opción lo mejor de lo mejor que puedes hacer para antes de tus partidos para que tengas un pequeño hack que si funciona porque ya vimos que los otros de plano nah me gustaría que dejen acá abajo en los comentarios que próximos productos les gustaría que probáramos con los guantes cualquier líquido raro porque ya se me está ocurriendo uno que otro pero me gustaría que ustedes sean partícipes de esto no olviden seguirnos en todas estas redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que no se deben de perder y pues nada cracks yo soy capi y nos estamos viendo en un próximo video bye chau